Música Estamos saliendo de Acagai rumbo a Carapégua Música 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 Este tramo de la ruta Por más que los árboles No nos dejen apreciar toda la serranía Por la cual estamos rodeados Es una ruta Entretenida Porque Hay muchas subidas Bajadas Curvas Contracurvas Curvas cerradas Curvas más amplias Entonces se torna entretenido No es todo línea recta Simple y aburrido Y a veces cuando hay unos descampados Así como estos Se puede apreciar más La vista así a la lejanía O algunos pequeños cerros O toda esta cadena de cerros acá Que esta viene desde 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 Tebicorimí Viene toda esta cadena de cerros Pero hay tramos que se puede apreciar bien Y otros no por el tema de La vegetación Pero bueno Uno se va divirtiendo igual Con el paisaje Y como es Esta ruta La ruta está bien No está ni poseada Está bien Como acá Está bien Delimitada Hay buenos carteles de señalización Y por más que no tenga Una banquina cementada Pero hay una banquina Bastante amplia Medio de tierra Con arenisca Que se puede parar tranquilamente Como en este momento Que estoy parando Para comentarte esto Así que bueno Ya salí de De acá Rumbo para Carapigua Sergio Fuera 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 Fuera